Gracias Mi mente es tu cuerpo nervioso Un tiempo que he sufrido por tu adiós Contigo aunque te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en aquel Quiero estar conmigo respeto Y tanto que me duele que no esté Como quisiera Que yo quisiera Que en tus ojos y yo jamás me hubiera Sin la voz nunca está Pero no te olvide el pensamiento Si te olvido el pensamiento Si te olvide el pensamiento Que en tus ojos y yo jamás me hubiera ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!